¿Cómo se ha presentado mis declaraciones patrimoniales? 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 Porque, evidentemente, imagínate cuántas veces no han tratado de buscar, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Entonces, yo tengo esa tranquilidad y claro que sí estoy dispuesta a que quien quiera y tenga tiempo le dé el seguimiento y evidentemente todo va a coincidir, todo va a checar. ¡Gracias!